de mucha fiesta y de mucho ambiente, ambiente familiar estamos con 10 todos nacidos en el rancho de la Candelania la regla es que mucha gente ya se la sabe, para los que no se la saben escogieron dos pares de escuela, los muchachos quieren juntar con una mía y con una de ellos los muchachos de Costa Rica traen una escuela de ellos la verdad una cosa muy chica vienen a 10 minutos atrás de mi, ayer trabajamos en Morelos por eso llegamos un poco tarde pero vamos a hacer lo siguiente la mejor monta no nos vamos a quebrar la cabeza 3 mil pesos a la mejor monta ustedes deciden quién es y penalidad de mil pesos al que caiga de menos de 5 repados si acumula la monta ganadora, no me lo quedo yo ¿por qué lo hacemos? porque tenemos que entender que en el jaripeo como en la vida el que hace mejor las cosas es el que tiene que ganar más yo no paso ruedo, nada más pasa de ellos que son los que riesgan la vida yo nada más traigo los toros y los críos a ver, quiero que le den un voto de confianza a estos muchachos por favor, que mi gente te colocan el el aplauso para estos muchachos que se van a arredar la vida y que les van a decir a todos los granos del mundo